¿Cuál es el beneficio que usted ve de los equipos EFI VUTEC hoy por hoy? Bueno, verdaderamente nos damos cuenta que el avance tecnológico que tienen ustedes no lo tiene nadie Y nosotros confiamos en VUTEC porque nuestros clientes nos exigen calidad El cliente no sabe que es VUTEC o no es VUTEC, pero nosotros si sabemos que es VUTEC Y por eso seguimos comprando y seguimos casados con la familia VUTEC Porque cada día superan más la tecnología y la calidad Y son máquinas muy robustas que nos permiten adquirir compromisos con varios países del mundo En el cual le estamos dando servicio gracias al apoyo de VUTEC Gracias Don Carlos Otra pregunta, ¿Cómo ve usted la evolución de los productos VUTEC? ¿Cómo ajusta las nuevas necesidades del mercado? ¿Para ustedes qué es el valor agregado que estamos ofreciendo como tecnología, como compañía? Bueno, la evolución de VUTEC pues para mí es extraordinaria, verdad Yo los felicito porque nosotros adquirimos desde el primer equipo que ustedes sacaron al mercado Ya no me acuerdo hace cuántos años Y pues realmente en ese momento era algo extraordinario Porque nosotros todas las carteleras las rotulábamos a mano Era artesanía o con el brush Y ahora la tecnología como la han ido evolucionando Pues es extraordinaria Y hoy en día precisamente por eso venimos Algo que de lo que estamos viendo en esta ocasión Es que el software que trae nuevo Podemos sacar varias imágenes en la misma impresión Eso es muy importante para nosotros Porque no dependemos de tener otro equipo Para poder sacar varias imágenes a la vez Gracias Don Carlos Don Carlos es el fundador de la empresa Cromos Que tiene más de 10 años con productos VUTEC Y durante todo ese tiempo ellos decidieron casarse con la marca Dado la tecnología, dado el soporte Y ahora los tenemos siguiendo aquí Ellos acaban de adquirir una GS2000 Lo que es el equipo de punta de nuestra tecnología Para satisfacer las necesidades del mercado en Monterrey Don Carlos, le agradezco muchísimo Y estamos como siempre comprometidos con ustedes Muchas gracias Y sigan leyendo para adelante Muy amable, mucha suerte Gracias, buenas tardes